Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra conferencia sobre alimentos que contienen nutrientes, en este caso, vitamina B3 o niacina. Vamos a estar viendo, dentro de lo que es esta vitamina, ¿vale? Se encuentra de forma natural en muchos alimentos. Nos lo vamos a encontrar tanto en el reino animal como en el vegetal. Entonces, esto es una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, dentro, por ejemplo, de lo que es el origen animal, pues vamos a tener aves de corral, carne de res, cerdo, pescado, en algunos tipos de frutos secos, legumbres y granos, ¿vale? Y, lógicamente, alimentos enriquecidos o fortificados, complementos nutricionales, etc. Pero en esta conferencia lo que vamos a hablar exactamente es de 10 alimentos que nos van a aportar más niacina. ¿Vale? Hemos estado viendo en otras conferencias, pues un poco un popurrí de alimentos. Aquí lo he querido concentrar en 10, ¿vale? Principalmente, el primero tendríamos el extracto de levadura, ¿vale? Las levaduras cada vez se están haciendo más famosas y, pues, lógicamente se está convirtiendo, en este caso, en un superalimento por su contenido en B1, B2, B3 y B12, ¿vale? Lo hemos mencionado exclusivamente aquí, porque he querido unificar todo un poco, pero realmente el alto contenido de vitamina B3 es, en una porción de 100 gramos, un 485 del valor nutricional. ¿Vale? Tiene una cantidad bastante importante y, en una cucharadita de postre, nos va a aportar un 30%, unos 5,8 miligramos. ¿Vale? Como ya estuvimos viendo, las cantidades diarias recomendadas de vitamina B3 son 30, entre 30 miligramos en hombres y 35 en mujeres, ¿vale? Entonces, aquí, como veis, más o menos, estaríamos dando eso. Salvado de arroz y salvado de trigo, como otro punto importante, que además también nos van a aportar vitamina B6, que, lógicamente, lo mencionaremos en esa conferencia, y fibra, lógicamente, fibra súper importante para nuestro organismo. Y lo que es la fibra, pues, también va a ayudar con el tema de colesterol y estreñimiento, ¿vale? Están relacionados niveles de azúcar en sangre, de colesterol en sangre, problemas a nivel de acidez. Dentro de lo que es la porción de 100 gramos, siempre, dentro de lo que es el salvado de arroz, vamos a tener más proporción, ¿vale? Son en torno a unos 34 miligramos por porción, salvado de trigo, pues, estaremos en 13,6. El siguiente punto sería el pescado, ¿vale? Aquí el pescado, estaríamos hablando que tiene más o menos, en torno a unos 20 miligramos, de cada 100, la parte de anchoas enlatadas. El atún, se nos quedaría también en un 18,8, aproximadamente, y luego lo que es la caballa, pez espada, asturión, ¿vale? Se nos iría a un 10. Con un poquito menos, con 6,7, se nos queda el hígado, ¿vale? El hígado, ya hemos estado viendo que es una fuente muy importante de vitamina B2, esto sí lo mencionamos en la conferencia respectiva, y vitamina A, que también se mencionó en dicha conferencia, ¿vale? Y si no me creéis, os dejo las conferencias ahí en las etiquetas, para que lo veáis, ¿vale? Siguiente concursante, la paprika, ¿vale? El pimentón, que además nos va a aportar vitamina E, vitamina A, hierro, entre otros. Volvemos a lo mismo, y ya lo mencioné en muchas conferencias. Productos sin etiqueta, yo no meto la mano, ¿vale? O sea, una cosa es lo que debería de llevar, y otra cosa es lo que te venden a ti. Importante. Y, pues en este caso, estaríamos hablando que por una cucharadita de postre serían 31 miligramos, más o menos, y, miento, perdón, 0,31 miligramos, ya me pasaba yo, ya no me cuadraba, y en 100 gramos serían 15,3. ¿Vale? Pues lógicamente, pues a base de pimentón, no vamos a tomar la cantidad diaria recomendada de niacina, ¿vale? Porque de hecho necesitaríamos tomarnos 200 gramos de pimentón, y mucho, mucho pimentón eso. No sé vosotros, para mí es mucho pimentón. ¿Vale? Cacahuetes. Importante. Muy, muy importante. De hecho, no, venga, os lo dejo como incertidumbre, ya os enteraréis en otro vídeo. Y muy importante el tema de los cacahuetes, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes, por el resveratrol. ¿Vale? Este sustancia nutriente o algo tiene una controversia de tres pares de narices. El resveratrol es la excusa de los amantes del vino, ¿vale? Porque el resveratrol también está en las uvas. Entonces, muchas veces la gente dice que es bueno tomar vino porque lleva resveratrol. Pues tienes cacahuetes, ¿vale? Entonces, ayuda a prevenir la depresión, hiperactividad, gracias a su contenido en tirosina, ¿vale? Que es un aminoácido que lógicamente ayuda con la dopamina. Importante. ¿Vale? De hecho, de la tirosina no hemos hablado todavía. De hecho, la tirosina también está relacionada con la tiroides, de ahí el nombre. ¿Vale? Su falta está relacionada con trastornos psiquiátricos. Ojito. Ahora estamos hablando de la dopamina, no de la tirosina. ¿Vale? La dopamina está relacionada con trastornos psiquiátricos. Que muchas veces es, ¡ay, tengo un problema psiquiátrico! No, te falta dopamina. Te faltan nutrientes. Cuidadito con tomarte un medicamento cuando el problema es de alimentación. Porque no se va a solucionar. Y luego vienen los de, no, es que este medicamento es de por vida. ¿Vale? Y qué raro que cuando luego cambias tus hábitos te quitan el medicamento. ¿Vale? Para todos. Si es que sí, hacéis así. Y si es que no, hacéis así. ¿Vale? Y luego después de haberlo hecho me ponéis un comentario de sí o no. ¿Vale? Porque no os he visto hacerlo. Vitamina B3. Aquí estaríamos hablando de casi 15 miligramos por porción de 100 gramos. ¿Vale? Muy importante también que lo tengamos en cuenta. Para los carnívoros, que mucha gente ya estaría diciendo, es que a mí el pescado no me gusta. ¿Dónde está la carne? Pollo y ternera. Tenemos. ¿Vale? Los carnívoros tienen esperanza con esta vitamina. ¿Vale? Aunque ya hemos visto que en el reino vegetal mola más. Pero aquí sí lo tenemos. ¿Vale? El pollo, porque además, bueno, pues nos van a aportar zinc y hierro. El pollo es muy bajo en grasas saturadas y colesterol, a menos que te lo hayan cebado. Importante. Y también nos van a aportar otras vitaminas del grupo B y proteínas de buena calidad. Y aquí estaríamos hablando de en torno a unos 12 miligramos y medio, más o menos de vitamina B3, lo que nos aportaría 100 gramos de pollo. Que 100 gramos de pollo a veces es un bulo. Porque a veces pedazo de pollos que se venden. ¿Vale? Y ternera magra, más o menos de lo mismo. ¿Vale? Nos va a aportar zinc, proteínas, algunas vitaminas del grupo B, minerales, etc. Si es una carne grasa, vitamina A y a lo mejor un poquito de vitamina D también entrará un poquito en el saco. Y aquí estaríamos hablando de 12 miligramos. Están muy, muy parejos. Y ya por último, por terminar, tendríamos para los amantes del colesterol. Tocinaco. ¿Vale? Y sé que muchos de los que me vais a ver dicen, ah, bueno, Tocinaco entonces es bueno, no lo voy a quitar de mi alimentación. Allá tú. ¿Vale? Yo no te digo que sí. Te digo que no, pero no te digo que sí. Y en este aspecto, ¿vale? Alguna vitamina, bajo en azúcar. Si es cierto que ya hemos visto que depende de cómo se trate un alimento y cómo se cocine, los nutrientes los vas a deteriorar, degenerar o destruir. Entonces también, ojito, con freír, refreír y requetefreír y microfreír y de todas las formas de fritura sabidas y por haber. ¿Vale? Y nos va a aportar 11,6 miligramos por porción de 100 gramos. Y ya por último, por cerrar un poquito la gala, tendríamos los tomates secos. Que no son lo mismo que los tomates normales. ¿Vale? Por eso se llaman secos. Importante. Entonces, nos van a aportar vitamina B2 también. No lo mencionamos en la conferencia anterior. Como ya dije con la B1 y la B2, no podemos mencionar todos los alimentos que contienen ese nutriente. También nos va a aportar hierro. Fíjate, no solo de carne vive el hombre con el hierro. Que también lo hablaremos en la conferencia del hierro. Potasio. Nos va a aportar fibra dietética, que es el problema de todos los alimentos de origen animal. Que no lleva ninguno fibra. Aunque fuera bien al baño ese animal. Pero la carne no lleva fibra. Y también, dentro de lo que es la B3, tendríamos en 100 gramos unos 9 miligramos aproximadamente. ¿Vale? Entonces, con esto, simplemente es una pincelada de 10 alimentos que tú puedes incluir en tu día a día. ¿Vale? Obviamente, hay más. Estos son, digamos, los 10 más importantes. O los 10 que considero yo más relevantes para darte esta información en esta conferencia. ¿Vale? Para que tú sepas cómo implementar y cómo aportarlo en tu alimentación diaria. ¿De acuerdo? Así que espero que te haya gustado, que te haya servido esta información. Y nos seguimos viendo en futuras conferencias. Muchísimas gracias por haber asistido. Gracias. 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 Gracias.